Buenas tardes, señora consejera, señores compañeros y compañeras diputadas. Yo estoy muy de acuerdo con todas las intervenciones porque creo que entre todas y todos vamos armando un poco esta triste narración de algo que es muy coral porque tiene muchas miradas, muchas visiones. Como hemos hablado y hemos hablado ya en otras ocasiones y es verdad que es un tema que a mí me pone directamente de mal cuerpo, el estómago se me encoge porque me parece muy fuerte. Este año además empezamos de manera muy cruel porque es que eran los primeros días de enero cuando tuvimos el día 13 de enero el primer caso en Lanzarote de una brutal paliza de dos niñas contra otra que encima fue grabada y difundía por redes. Después el 17 de enero el intento de suicidio de una niña de 13 años en Fuerteventura. Y ese mismo día, a típico día, el 17 de enero, en la comunidad de Murcia una niña de 13 años también consumó un suicidio después de un acoso de 5 años. Esto ya estremece empezando el año 2017 y hace que nos tengamos que poner a pensar en qué está pasando. Y a mí me preocupa que en Canarias, aunque tengamos el protocolo que funciona bien y el teléfono y tal, funciona bien cuando los casos de acoso están detectados. Cuando hablamos de prevención, tenemos que ir un poco más lejos porque lo que vemos, y vuelvo a insistir que ocurre en este caso, como con la violencia machista, es la punta del iceberg. Hay que trabajar para ver qué es lo que se hace debajo, dónde está y cuánto es. Y para esto, yo creo que además de todos los programas que se hacen, tenemos que invertir en investigación, tenemos que saber mejor qué es lo que ocurre. Creo que es importante que sepamos, se habla de que tenemos un 5% de casos de acoso escolar en nuestros colegios, pero también hay una cifra entre el año 2012 y 2015 de que ha aumentado alrededor de un 30%. Creo que estas cifras son, es necesario que las conozcamos, que las desconozcamos realmente bien y para eso hay que hacer trabajo. Me consta que hay instituciones que quieren abordarlo en profundidad, la universidad podría ser una de ellas y habría que hacer trabajos longitudinales para ver de dónde viene, porque si no tenemos un buen diagnóstico, nuestras herramientas, las que tienen marcha a la consejería, por muy buenas que sean, están demostrando ser insuficientes. No solamente en Canarias, lo es en todas las demás comunidades. Tenemos un problema mucho más serio que además está creciendo. Dicen que hablar de los datos puede generar alarma social y yo creo que lo que genera alarma social es que, sabiendo cómo está la situación, no conozcamos los datos. Esto es lo que es realmente alarmante, porque ahí es donde tenemos que incidir para realmente, con un buen diagnóstico, saber ante un tema tan complejo, de qué forma abordarlo desde toda su complejidad. Quería terminar leyendo las últimas frases que dejó la niña de Murcia, que bueno, porque creo que es un tema que no debemos de olvidar. Dice, fue un domingo del pasado mes de mayo cuando todo explotó. Mamá, no puedo más, me dijo Lucía entre lágrimas, afirma la madre, denunciando un maltrato constante al que lo sometían algunos compañeros, metiéndose en su aspecto, llamándola gorda, fea, incluso agresión de cien pujones. No me queda nada más dejo ahí. Gracias, señora del Río.